Y esto sigue, 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 sigue la base Y las palmas, las palmas, las palmas Y esto sigue Y esto es ¡Joder! ¡El lleno! Y como dice, a ver Y las palmas Y palmas, palmas, palmas Y esto sigue, sigue, sigue ¡Joder! Y los pibes cantan la cura Y los pibes cantan la cura Levantando las manos de acá para allá Levantando las manos de acá para allá Y los pibes cantan a críofo Y los pibes cantan a críofo Levantando las manos de acá para allá Levantando las manos de acá para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!